Si me cura el caballo, toné reguerena, le juro a parcero Cuando venga pa'l pueblo, le ligo y le traigo el marido cordero Un alambre de púa, la noche y un trueno, causó la villera Los colmillos de acero, mordieron la pata derecha trasera Te dejaron la boca, jamás que gusano, las horas contadas Y yo sé que usted sabe de antiguas palabras y heridas curadas El papel arruga, obtiene el vasco, anotan cuantas señales vi Mal vallito, bicho, pobrecito, que da huevo lejos de aquí El papel arruga, obtiene el vasco, anotan cuantas señales vi Mal vallito, bicho, pobrecito, que da huevo lejos de aquí Pueda ser que le quede con fe de oración en la pata curada Que a esa pata le debo la vida de un mozo con china robada Ahora el surqui de tiro, ahora la luna novena que al rancho lo umbrara Se acercó a la comadre pa' que el buricito sanito llegara Mire cómo lo quiero, que si él se muriera con él yo me muero Es que pingos como este, tan noble y tan bueno, no hay dos compañeros El papel arruga, obtiene el vasco, anotan cuantas señales vi Mal vallito, bicho, pobrecito, que da huevo lejos de aquí El papel arruga, obtiene el vasco, anotan cuantas señales vi Mal vallito, bicho, pobrecito, que da huevo lejos de aquí